Iniciamos labores, la máquina de la salsa y el sabor en México. ¡Sonido, pal! Vamos a comer salsa, broso se llama... ¡Anavacoa! ¡El rufo, el huevo y la gente! ¡Teguera de corazones! ¡Anavacoa! ¡Y niña, la famosa Javier Sánchez! ¡Dijer! ¡Beme moro, moro! ¡Venga, sabroso, eh! ¡Buenos acompaña el capitán! ¡Y niña y moncita, eh! ¡Buenos acompaña el socio, la tiquí! ¡Conchita, Tania, Vanessa, Karen, Jenny, Mili! ¡Barajan, sabid! ¡Pontan las manos, todo el agua, ya presentes! ¡Venga, sabroso, dice! ¡Vamos iniciando labores! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Vámonos! ¡Llegó mi niña, la famosa Javier! ¡El moni escuela de tiro, eh! ¡Ya presente, Chobi, sí, señor! ¡Pontan la gente, Ritmo y Sánchez! ¡Llegó la gente, Dulcería, Los Guapos, de Rolando Mesa! ¡Piniña Zoe! ¡Pontan la gente, Amistad Caribe! ¡Bienvenidos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Oye, Nesdezapa, finice, Paú! ¡Paratini! ¡Piniña Rosa! ¡Pontan la gente, Ciudad Tó! ¡Vamos, Guanabacoa! ¡Vámonos! ¡Pontan la gente, Sabor y Fantasía! ¡Pontan la mano, Panchena, muchas gracias! ¡Viva, Guanabacoa! ¡Viva, Guanabacoa! Llegaron los famosos chumper amigos Mi niña la famosa güera de Palma Mi niña linda del sol Oye, ¿les desea para neguito? El famoso Toño y la famosa Leticia Tontan la mano de la arena, bienvenidos El rincón de la entrevista Venga que es sabroso, ¿eh? Mi canal desde el toro, los chumper amigos Mi canal Fabián Llegaron las famosas chicas lati Venga que es sabroso, ¿eh? ¡Vámonos! Te invito a México Vamos iniciando labores El sireno, el lujo, organización, la pelica Tontan la mano de San Juan, de la mano, muchas gracias ¿Cómo dice, compadre, Wi-Fi? ¿Aquienes de Sápara, Blanquita Villases? Allá nos vemos el domingo Venga que es sabroso, los güeros Hoy nos acompaña mi niña, Pau, Pau Garra, Nacho Tamales Tontan la mano de San Juan, de la mano, muchas gracias Dice Hoy nos sacó el famoso Chavo Viz Mi niña, la famosa Beguicina Llegó la famosa máquina Boñangona ¡Vámonos! ¡Vengan los sabrosos, dice! ¡Aquí en este sea para Mari y Fede! ¡Mata la mano a San Pedro, se está loca! ¡Aquí en este sea para el famoso capital de la López Mateo! ¡De parte de Lulope! ¡La mamá del capital Lluvio! ¡Aquí siempre, bacheros de corazón! ¡Muchas gracias! ¡Hoy nos acompaña, mi niña, la famosa Chabelle! ¡Allá nos vemos en su cumpleaños, eh! ¡El famoso payasito capullo! ¡Venga, sabroso, piano! ¡Vota la mano a los discos del esponjado! ¡Dicen! ¡Hoy estamos en el cumpleaños! ¡Del famoso juicio de la calle! ¡Veintidós ceñitos y yo! ¡Hoy tienes de chat para la villaca! ¡La famosa ceño! ¡Dales abrazos, amores! ¡Vamos iniciando, buenas noches! ¡Estamos a través de Son Clave de Oro! ¡Aquí en este sea para el show de la Panamericana! ¡Ya nos acompaña el lúper de las estrellas! ¡El Vicky y el Chavo Vicky son! ¡Vámonos! ¡Soy y organización la pelica San Juan de Aragón! ¡Muy niño, el famoso León de la Curva! ¡Pepe el Toro! ¡Es inocente! ¡El famoso güero, el Rufo! ¡El famoso Toby Mix! ¡Hoy con los hermanos González y señor! ¡Hoy en este sea para manejado, Pepe Gómez! ¡Y niña la famosa Core! ¡Sabroso! ¡Venga, Pepe Gómez! 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 ¡Ya presente el sí señor Ámano! ¡Pancho Pepe Gómez! ¡Pontan la gente la boteguita del Sabón! ¡La gente Sensación Vallejo! ¡Y niña Milagros Queen! ¡El famoso Rufo y el Güero! ¡Últimos Güeros sabrosos, eh! ¡Pontan la gente la capital de la altura! ¡Rumba Sonidera San Pablito Octopla! ¡Sonido Marayén! ¡Cien por siempre! ¡Pancho Pepe Gómez! ¡Mi niña la famosa Dianita! ¡Llegaron los hijos del Diablo! ¡Siempre el sonido confiandero! ¡Amanos! ¡Holga González! ¡Holga González, el ricote de la entrevista! ¡Mi niña Salmita Padierna, eh! ¡Oye, les desea para la cincenejana! ¡El famoso Boni en la escuela de tiro! ¡Ya nos acompaña, sí señor, toda la banda! ¡Bienvenido! ¡Seo! ¡Agoniza ya! ¡Seo! ¡Seo! Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV